La Berizzo cumple 20 años y nos festeja en Vélez. La Berizzo llega al Estadio de Vélez-Arfield el próximo 17 de noviembre. La Berizzo en Vélez. La Berizzo, 20 años. La Berizzo en Vélez. Conseguí tus entradas por SistemaLivePass.com.ar y todos sus puntos de venta. La Berizzo, 20 años. Rock and Roll es eterno.